Encuestas pagadas, instrumento para manipular electores, Arturo Núñez. Nacajuca, Tabasco, 22 de junio de 2012. El candidato de la izquierda tabasqueña dijo que en vez de ser vistos como elemento de medición, algunos de esos ejercicios son utilizados por quien paga por ellos para confundir a la ciudadanía. El problema de algunas encuestas es que no son utilizadas como elemento de medición, sin como instrumento de propaganda, por lo que al ser publicadas evidentemente dan la ventaja a quien paga por ellas. Aseveró Arturo Núñez Jiménez al aseverar que, sin dudas, en muchos casos están siendo utilizadas para manipular a los electores. No obstante, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano dijo que el problema de esas mediciones no es la falta de profesionalismo, sino la falta de rigor de supervisión con el personal que las realiza, pues para no encarecer el precio de las mismas, en vez de traer personal capacitado de la Ciudad de México, contratan a grupos locales y esos sí están maiceados. Pero además, en Tabasco es difícil que las encuestas pagadas sean certeras porque, por miedo a las represalias. La gente oculta la intención real del voto, ya que muchos trabajan para el gobierno del estado y tienen miedo de que los corran. Algunos más tienen concesiones de taxis temen y que se las retiren, y otros son proveedores del gobierno y pueden dejar de comprarles. Además, manifestó Arturo Núñez poco antes de sostener un encuentro con alrededor de mil simpatizantes de este municipio. Acompañado por Pedro Landero López y Uriel Rivera Ramón, candidatos a la alcaldía y diputación local, el abanderado de la izquierda tabasqueña indicó en ese sentido que las encuestas serias hablan de otro escenario, pero ya veremos la de verdad el primero de julio, pues si en el PRI no tuvieran miedo, no estarían publicando encuestas a cada rato para posicionar a su candidato, que la verdad no levanta. Si supieran que ellos van arriba tampoco tuvieran esta guerra sucia contra mí, ni su candidato querría colgarse de Luis Felipe Graham, afirmó Arturo Núñez al sostener que seguramente la inyección de ánimo que nos dará este sábado Andrés Manuel López Obrador en su cierre de campaña, será positiva y nos ayudará a incrementar nuestra ventaja, porque el efecto AMLO cuenta mucho en Tabasco. A pregunta expresa, Arturo Núñez vio con buenos ojos la solicitud del PRD para que el ejército sea el que cuide las elecciones del próximo primero de julio, porque se cuenta con información fidedigna de que de verse perdido, el PRI querrá reventar la elección.